Divorcio a los 70 años Hoy te canto, amada mía Para poderte decir qué amor que te tenía Se ha fugado por Aurora, que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno, tengo mis huevos ahí Sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están Y yo llego y me loco sin ninguna vanidad No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al volver del trabajo, ella se pone a bailar Y deja caer su panda y me muestra la braguita Y muevo el culo con gracia pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta los poemas de mi doble Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta los poemas de mi doble Eso, 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 eso Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo voy a la luna Gracias, gracias Bravo mi tía Cuando él me crezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo Gracias El 54 Yo tengo el 55 Ella tiene el 56 Y Antonio el 57 ¿Se acuerdan? Uno solo Oigan Uy, yo, yo ¿Qué? No A ver, no ¿Cuál? Termina en uno En uno ¡71! ¡Yo! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué susto me pediste! ¡Bravo! ¡71! ¡Bravo! ¡71! ¡Bravo, Maril! A ver ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Voto! ¿Voto? ¡Voto! Primera premiada Por medio de... ¡Voto! ¡Ahí, ahí, ahí! Primera premiada de la tarde El 14 de febrero de 2016 Muy bien Víctor Muy bien A ver, me adivino Mira a cuatro lados Dame cuatro lados A lo mejor se nos queda No El 56 Virginia Bonavino Ahí está Eso es, al lado mío Bueno Bueno Papá guarda la guitarra Va a cambiarse Creo que sí Es un problema Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Claro Gracias